También al duelo, también de esta jornada 1 entre Necaxa y Atlas en el estadio de victoria. El cuadro hidrocálido recibiendo a los hornos de Jalisco. Y aquí vendría la oportunidad al minuto 29. El mudo Aguirre habla dentro del área. Gol del Atlas. Ganaba así 1 por 0 la visita en el estadio de victoria. Pero al 61, Aldo Rocha, ciber expulsado por doble tarjeta amarilla. Y esto iba a condicionar el encuentro. Iba a tomar fortaleza el conjunto local. Y se iba a dar estas cosas al minuto 88. Ricardo Monreal anota así el del empate. Tras dos testarazos dentro del área. Y así empataba el cuadro de los rayos del Necaxa. Al minuto 90, Christopher Trejo sigue expulsado. Y se iban a quedar cada equipo con un hombre menos en la cancha. Y al minuto 93, Alan Montes, el hermano del cachorro. Iba a poner así el 2 por 1 para el Necaxa. Que de manera agónica le quita el triunfo. O al menos el empate al Atlas. No. Gracias por ver el video.